Me sumo porque hace 17 años que acompaño la extensa y rica trayectoria de la asociación y por ende en muchas oportunidades Suipacha ha sido beneficiada con el trabajo y todas las propuestas que la asociación realiza a diario y reconocida a nivel nacional e internacional. Intendente, Mercedes tiene una importante problemática en el tema del tránsito. Uno imagina que Suipacha por sus características no tiene algo con tanto inconveniente como pasa aquí. Mirá, todos la tenemos. En la relación, digamos, en función de la cantidad de habitantes, la tenemos. Porque somos menos habitantes, pero la proporción de ciclomotores, motos y vehículos, automotores, proporcionalmente lo tenemos. Y una pequeña comunidad de pueblo en la cual a veces el tránsito lo hacemos medio así, sin tener en cuenta muchos principios básicos de cuidado del tercero y de uno propio, en un pueblo uno está más descontracturado, esto agrava aún más. Entonces te digo sinceramente, el esfuerzo nuestro es mucho y nosotros predicamos hace mucho tiempo, junto con la policía comunal, un trabajo de concientización y, digamos, de cultura, del cuidado de las reglas del tránsito que hoy nosotros deseamos para una comunidad pequeña como la nuestra, que todavía conserva el alma de pueblo y que inevitablemente llegan todos estos temas que nos preocupan. ¿Cómo están manejando el uso del casco, del chaleco? ¿Es difícil? Es difícil, pero lo hacemos. No bajamos los brazos. El no consumo de alcohol, hasta en los espectáculos públicos que propone el municipio, las instituciones, es otro de los trabajos que venimos haciendo hace 23 años. No consumo de alcohol, el uso del casco y las medidas mínimas de seguridad que uno exige tanto para un automotor como para un ciclomotor. Eso no bajamos los brazos en el sentido de que es prédicas de todos los días y operativos, al azar y sorpresivos que realiza nuestra policía comunal para garantizar de que la gente también ahí no se distienda y no deje de dar cumplimiento a lo que significa preservarle la vida a ellos y a todos nuestros vecinos.